Voy a cantarte, cumple de pelo, voy a cantarte, cumple de pelo, que me parece que todavía ni uno he cantado, me fui de puta, cogí a un trabelo, y yo te juro que es el mejor por boqueño hechao, tenía su polla, su goterita, me hacía de todo, igual que en la termomil, tenía más potencia que una jale, y lo malo era la nuez que era como el calde, cuando me la comió me he soltado aquí, algunos con esta historia se habrá quedado flipao, pero otros saben que yo soy el primero que lo hago. Yolanda es una amiga muy buena gente, pero más fuerte que lo cumple el otro, que me intervice ponme en la por la frente, con suerte de repente fóllame por otro, El otro día le dije, escuché a Yoli, esas palabras deben de controlar, me di hoy gallato mal que yo no estoy loca, lo que pasa es que yo soy muy de boca, pero luego al final no hago nada de nada, entonces va a comprobarlo, allí me puse en pelota, y ella lleva razón de ella. La chanel, represento a España, y hasta quedo tercera, la chanel, yo no sé que cantaba, sería tu mecharela, yo no sigo esos concursillos, porque solo me gusta María Carey, María Carey, María Carey, tiene los pelos vergoño de color bello. En el campo que de su compañera había eyaculado, la cosa que puso hermana que estaba enamorado, yo no tolero esa conducta, porque no se puede justificar, que lo que se ha pasado, que lo que se ha pasado, el seme está bueno solo, pero el café nunca lo he probado, el cimillo y hoy tenemos chapa y nos vamos, el cimillo como una cebolla, se la meto a mí, no viene el culo y ahora que llora. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!